La entrada de Florencia Regidor, Catalina Gorostiri y Joel Ojeda en Gran Hermano, Telefe, provocó una reacción explosiva en Juliana, Furia, Sclioni. Ante la vista de todos y las cámaras, Juliana no pudo contener su ira, desatando una serie de insultos y descalificaciones que dejaron perplejos tanto a los compañeros de la casa como a los televidentes. La pregunta que se impone ahora es si esta vez será sancionada por su comportamiento, ya que anteriormente se le ha permitido actuar de manera similar sin consecuencias. Juliana, conocida como Furia, dentro de la casa, ha sido nominada hasta el final del juego debido a sus repetidas infracciones a las reglas de Big Brother, que le ha pedido en varias ocasiones que modere su comportamiento y evite gritar, insultar o generar conflictos con otros participantes. Sin embargo, parece que estos llamados de atención han tenido poco efecto en su conducta. La gala del martes fue especialmente indignante para los televidentes. Las agresiones verbales de Juliana se dirigieron esta vez contra sus excompañeros cuando éstos ingresaron al confesionario. Tanto Catalina como Joel entraron a nominar, pero los seis finalistas desconocen qué votos dejaron estos participantes. Cuando Florencia Regidor, la última eliminada que estuvo a punto de sacarla de la casa, hizo su entrada, Juliana no se contuvo y lanzó una serie de insultos. Es falsa y sucia. Anda a bañarte nena, tenés olor a culo. Gila de mierdas te... Nos quería cagar el lugar a todos. La situación escaló aún más cuando Juliana agregó, forra, volvete a tu casa. Falsa. Vizcachera de muerte. Casi me muero. No se te dio, acusando sin razón a Florencia de poner en riesgo su salud. Según Juliana, ella no podía permitirse enfermarse debido a su cuadro de salud, aunque si realmente se sentía en peligro, debería haber seguido las recomendaciones médicas y abandonar la casa. El ingreso de Joel Ojeda desató otra cadena de insultos, volvete a tu casa, cacatúa, alto cringe, tomando mate cuando no tenemos hierba, pelotudo. Soretee, yo sé que es un sorete. Anda a dibujarte la jeta, Gil. Te vas a tener que poder dos cositos acá para que puedas sonreír, Gil, siguió Juliana, cada vez más descontrolada y violenta. Vizcachero de Lord Gil, no te quiere nadie, añadió, descalificando a su ex compañero. Catalina Gorostidi también fue blanco de su ira, falsa, cachivache. Sos una vendida Catalina. Me recagaste. Servís para una sola noche, está subida al Pouni. Está podrida por dentro, lanzó contra la ex jugadora. No te va a servir acostarte con un productor, la acusó, en referencia a su relación con un miembro de la producción. Finalmente, cuando vio a Flor, Cata y Joel abrazados y saltando de felicidad por estar de nuevo en la casa, Juliana exclamó, la bizcachera, anda olor a culo. Mira la bizcachera completa. Pero qué olor a mierda. La reacción de Juliana ha dejado una impresión negativa en muchos televidentes que se preguntan por qué nadie la frenó en su momento. La situación es aún más desconcertante considerando que Nicolás Groumin, novio de Florencia Regidor, no intervino en ningún punto de myślę en la cabeza. Un momento para detener los insultos hacia su pareja. Volve a ch works. Bovete a ch家, sacatuba, 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 sacatuba. La vizcachina, la vizcachina, la vizcachina, olor a culo, olor a culo, es la vizcacha completa, pero que olor a la mierda, que olor a la culo a la vizcachina, mando mate cuando no tenemos yerba, pelotudo. ¡Solete a tu casa! ¡Solete! ¡Solete! ¡A tu casa! ¡Solete! Uy, buenas noches. Se quiere matar, se quiere matar, porque yo sé que es un jodete. Jodete, anda a dibujarte la jeta, Gil, te vas a tener que poner dos cositos acá para que te puedas sonreír, Gil. Es un papanata este, boludo. ¡Solete! ¡Solete! ¡Solete de mierda! ¡Solete! ¡Corre! ¡Solete de mierda! ¿Por qué era el canchero del orto, Gil? ¡No tenés grupo! ¡No te quiere nadie! ¡No te quiere nadie! A tu casa, Ramero. ¿La violencia se cree que es la vía de la caja? Ahí sale que no. Te estás olvidando el saco, Gil del orto. ¡Tómatela! ¡Llévate tu mierda! ¡Llévate tu mierda! ¡Es olor de lojete! Mentirosa de mierda. Esta, mirá, se quiere matar. No la quiere nadie, boludo. ¡Pobre cachivacho, boludo! ¡Pasuta de mierda! ¡Florencia! ¡Falso en funcionario, boludo! ¡Andá! ¡No tenés la otra puerta, boludo! ¡Cola sucia! ¡Tila de mierda! ¡Nos querías cagar el lugar a todos! ¡Forra! ¡Florra! ¡Florra! ¡Volvete a tu casa! ¡Forra, falsa! ¡Vis cachera de muerte, forra! ¡Me dejaste sin comer, hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Dónde estoy convencida? ¡Casi me muero, forra! ¡No se te dio! ¡No se te dio! ¡No me morí todavía, hija de puta! ¡Andá, chino, gritaria! ¡Florra, bananera! Cerrí solo para una noche. Dale. Yo no seré linda, pero tampoco... pero no estoy podria por dentro. Yo me como la que soy un cachivache, pero dale, boludo. No tenés guita y no te alcanza. Y al mío millonario. Así que, listo. Ni porque te cojas alguien de producción se te va a dar. Así que, chau. Mira. Cerrá bien la puerta, Crota, que me la paso limpio con una negra de mierda. Dale.